Bueno, pues continuamos con la demanda de Mario en contra de Vanessa por 5 mil dólares. Entonces, estás en el aeropuerto, se te para el gordito este frente y te dice, yo soy Mario. ¿Y qué te pasó? Pues yo, yo sabía que eso era mentira. Lo que él me había dicho, era otra persona. ¿Cuál mentira, mami? Mi amor es verdadero. Todo diferente, ¿cómo va a ser? Yo sabía que era mentira. Yo nunca le dije a él eso. ¿Cómo tú sabías que era mentira? Porque no era el de la foto que me estaba mandando. Pues imagínense qué foto me mandaba, pues muy guapo, delgado. Te mandaba un machazo, ¿no? Cualquier cosa para encontrar el amor. Isabel, y te aguantaste dos años para la residencia. Así es. Entonces, esa noche estuvimos, ¿qué le puedo decir? Fue horrible, me sentí, él parecía como un animal, que en su vida ni había visto aquello. ¿Cómo no es así de mí? Si yo fui sincero contigo. Me sentí como prostituta, él haciéndome aquello a mí. Nunca, Navidad. Y ahí estuve, pero ya yo no quiero nada con ese hombre, doctora. Ya yo no quiero nada con ese hombre, porque en primera su boca le huele súper re feo. ¿Cómo? ¿Cómo puedes hablar así de mí? Pien, no se lo aguanto. Y aquello lo tiene así, parece de vermelas. ¿Qué? Ya yo no quiero nada. No puede ser, no. Dina, pero mi amor no es verdadero. ¿Qué? Ok. Mi amor, no puedo creer lo que dices. Yo tengo otra pareja, doctora. ¿Doctora? Yo tengo otra pareja que sí lo amo. ¿Qué? Sí, esa pareja sí la amo. ¿Cómo que tienes otra pareja? Pásala, Lucas, pásala a otra pareja. ¿De qué te sonríes tú? Porque estás chico, que no miren. No, no, no. Porque dijeron que no te hicieron. Pero todavía es chiquito. Es lo que está diciendo. Pero mi amor es inmenso. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué haces tú aquí? Pedro. ¿Qué es esto? Ah, pero tú conocías a Pedro. Sí, es... Es que las fotos que él era mentiroso. Pensé que era mi amigo. Te dije, eso es mentiroso. Él fue el que me hizo el favor. ¿Las fotos que él? Él me había mandado a mí. Era de él. ¿Qué es eso? De nombre que yo sí me enamoré desde que empecé a ver las fotos. O sea, que tú le mandabas a ella las fotos de Pedro. Sí. Fue mi gran amigo. Le pregunté de un favor porque yo quería conseguir el amor. Bueno, yo a él le permití usar mis fotos porque yo todo el tiempo lo conozco a él. Por eso son los buenos amigos, para ayudarse, ¿no? Pues sí, pero yo pensé, esto lo agarramos como un juego, pero nunca supe que ibas a usar mis fotos para atraer a alguien de otro país. Descarado. No puedo... Descarado es lo que tú eres. Eres un descarado, baboso. Dios mío. Así es. Por una cosa así. Pero el amor es inmenso. Más grande que el mar, mi amor es sincero y es inmenso. Pero luego cuando yo veía la foto, yo decía, qué afortunada soy. Claro. Pues un hombre bien, Pero está ten bien, mi vida. Y aparte, pues, bonito. Te traje para acá. Diferente. Cuando llegué, pues... Cuando llegué, pues... ¿Viste? Bueno, pero ya tienes tu... Aquí tienes el nombre de tu vida. No, 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 no. Suéltala, suéltala, suéltala. No, 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 suéltala, suéltala. Suéltala, suéltala. Suéltala. Esa es mi mujer, esa es mi mujer. Esa es mi mujer. Esa es mi mujer, déjala. Así que... ¿Estamos todavía casados? ¿Por qué te notas si tú le metiste a ella? Tú no debes ni estar ahí. Esa foto no debe ni existir. ¿Para qué las mandaste? ¿Qué pasa? ¿Para qué las mandaste? Traidor. Los dos. Yo no soy traidor. Tú eres el mentiroso. Este caso demuestra una vez más y con gran claridad el mundo de falsedad tan grande en que estamos viviendo. Tenemos todos estos medios de computadora para comunicarnos. Supuestamente tiene que ser la comunicación más amplia. humanamente nos comunicamos mejor. Tenemos métodos de vernos. ¿Y qué hacemos? Nos engañamos vilmente. ¿Para qué? Para que luego la vida sea un desastre. Porque este gordito, ¿qué se imaginaba? Que cuando llegara esta chica y lo viera, ¿qué iba a pensar? ¿Qué tú pensaste? Que el amor no existe, que no importa lo físico. Pero venga, ¿qué amor? Pero qué amor si la engañaste. La engañaste a inicio. Desde el principio la engañaste. Le mandabas fotos de alguien que no eras tú. Sí, doctora. ¿Pero qué idea te hacías tú que te parecías a él? Está loco, está re loco. Él le estuvo mandando mis fotos y yo desaparecí por un tiempo. Me fui para Houston y al año que regresé, cuando llegué, como yo sabía dónde vivía él, le toqué la puerta y entonces me salió ella. ¿Te hubieras quedado en Houston? Ella me abrió la puerta. Aquí solo me he sacado. El hombre de quien te habías enamorado. Y ella cuando me vio a mí se quedó sorprendida. ¿Cómo que enamorada? ¿Estás casada conmigo? ¿Enamorada de qué? Lección, señores, si ustedes están buscando pareja a través de la internet, antes de ustedes entregar su corazón, porque mira la dicotomía de buscar pareja a través de la computadora. ¿El amor realmente por dónde entra? ¿Por el corazón? ¿De qué te enamoras? ¿De la persona? ¿De quién es? ¿De lo que te escribe? ¿De lo que te dice? ¿De lo que te propone? ¿De su corazón? ¿De lo que piensa? ¿De lo que cree? ¿De sus valores? ¿O te enamoras de su físico? ¿De qué te enamoras? ¿Será una combinación? De cualquier forma, antes de usted entregar su corazón a través de la internet, asegúrese conocer a esa persona en persona. Y comparta un tiempo porque hay una gran diferencia hablar cibernéticamente y hablar en persona. Decisión del caso. ¿Te la tengo que decir? Te dije. ¿Te la tengo que decir? Te dije. Está bueno. Qué tonto. Y tú dices que tú eres... Te niego la demanda en su totalidad. Y señoras, si hay alguien en la calle que le guste el gordito Mario, que es muy afortunado en la economía, escríbanos a Caso Cerrado que lo contactaremos con él para ver si consigue una esposa no interesada que lo ame de verdad y no le importa lo que diga ella que tiene... He dicho, Caso Cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Gracias. Un estimulante Y esa música como que te calienta el cuerpo, te da ánimo. Insólito. Tócame con el tambor. ¿Cómo te voy a tocar yo a ti si tú eres una mujer casada? Caso Cerrado, edición estelar. Mañana a las 7.6 en Por Telemundo.